Mira como sorprendí, porque nunca me esperaron Que diga estamos marcados, que el juego está terminado No vine a fracasar, no vine a bajar los brazos Porque pase lo que pase voy a seguir de este lado Aunque suene arrogante quiero ser el mejor No vine a calentar asientos, vine a ser el campeón El tiempo da la razón y ya sabes quienes inventan La decisión tomada yo vine para romperla La consecuencia de donde me metí El barco que yo elegí, nadie me obligó a subir La casaca que me puse la transpiro con el fin De dejarte bien en claro lo que es el rap para mí Tuve la bendición de cruzarme con la gente Adecuada que me deje en la cabeza Un deleite del rap un presente Descendencia fuerte, mi escuela desde el under La creo de gigantes mentes Pesados adversarios con trincantes en el ring Uno para todo y todo desde el under team Descendientes de sicarios, tres dementes y por fin Demete tan los ritmos, es mi turno de salir El beta en los controles, no hay nada que decir Luchando día a día con poco vamos a mil Intentan bajarnos y siempre estamos ahí Aguantando los trapos, haciendo honor a la raíz La mierda que se escucha comercial en sus parlantes Mentiras de farsantes con sus cuentos impactantes Ellos dicen ser de calle y nunca tuvieron aguante Esto es desde el under, el sello comandante La mierda que se escucha, una basura importante Se comen la mentira y ellos colgaron los guantes Sabemos lo que somos y que son un punto aparte Estoy harto de esta gente, mentirosos, delirantes Esta canción no tiene coro si no pienso parar Porque no pido permiso si los voy a arrastrar Que se enojen o me odien, a mi todo me da igual Porque no hacen un carajo y solo saben hablar Y mandale porque es gratis Gastando saliva y aire te buscan los paparazzi La mierda que consumen los pecamos sin fragantes Estranzan con el gobierno, recurren a lo más fácil Pesadillas este sello para cualquier raperito Estos pibes saben de romperse el lomo, te lo explico Pusieron el pecho, lo tomaron bien en serio Momentos que nos marcaron, no queden en el recuerdo Cuanta gente ya pasó por mi lugar Pero yo no soy igual, acá no hay marcha atrás Para muchos es más fácil hacerse y no recordar En donde empezaron, quien les enseñó de rap Cuantos giles se mentieron, muy mal lo que está pasando Por culpa de todos ellos, esto se está desvirtuando Disculpen si no saludo, le tengo fobia a los gatos Y mucho más asco a quien seas un empresario Conmigo no hay chance, no esperen que me derrumbe Si se defunda el calibre, fíjese a donde apunte Le conviene que me escuche antes que el suelo retumbe Porque somos de la calle y no raperos de la urbe La mierda que se escucha comercial en sus parlantes Mentiras de farsantes con sus cuentos impactantes Ellos dicen ser de calle y nunca tuvieron aguante Esto es desde el under, el sello comandante La mierda que se escucha, una basura importante Se comen la mentira y ellos colgaron los guantes Sabemos lo que somos y que son un punto aparte Estoy harto de esta gente, mentirosos, delirantes Si, ajá DMT están los ritmos Desde el under en los barrios 2-0-1-7 Mentirosos, delirantes Más que no pueden vivir Más que nos ayuden Éxas Tienes Tienes Treza I